Iglesia Casa de Vida y Ministerio Código Desafío Les invitan a Monólogos de la Cruz Con el Pastor de Jóvenes Brandi Ferroa 12 de Septiembre, 7 PM 250 pesos por persona Cupo Limitado Invitada Musical, Esther Calvez En la Iglesia Casa de Vida, ubicada en la Avenida Hermanas Mirabal En la Plaza Isabela, Santo Domingo Norte Monólogos de la Cruz Con Brandi Ferroa